294 dividido por 6 2 es menos, por lo que siguiente 29 es menos, por lo que siguiente 29 es menos, por lo que siguiente 6, multiplicando por el número que más cerca 29, pero no más 6 x 5, 30 es más 9 es más绽略 30 es menos la mayoría de cada 4 es menos otro número que más cerca el número que más cerca 30 es menos 30 es más 80 es más el número que más extra 50 es más claro, ya está Subtract. 0. Next. That is not number, therefore finish it. 294 divided by 6 is 49. Ok.